Música Sobre Reza, soy Efecto, vengo aquí de visita a Monterrey Acuérdense bien, soy Efecto, antes yo era Panterita de Rina aquí en Monterrey Pero ya soy Efecto Primero, muchas gracias por aceptar la entrevista ¿Nos puede contar un poquito dónde nació y a raíz de ahí cómo fue su infancia? Bueno, yo nací en Gómez Palacio Ahí terminé la secundaria, saliendo de la secundaria Yo me puse a trabajar como un año porque no me gustó el trabajo también Después encontré la lucha libre y ahí me fui a entrenar en la lucha libre Ahí en la arena olímpica Laguna de Gómez Palacio De ahí ya salimos a los pueblitos, de ahí San Pedro, Chávez, todo lo que parras Y de ahí ya me hice luchador y me fui para México, como a los 20 años anduve en México ¿Qué fue lo que le llamó la atención o por qué le gustó la lucha libre? Ah, porque una vez, fíjate que sucede que un amigo de ahí del barrio, era más grande que yo Este, él fue, él era aficionado a la lucha libre Y en una ocasión yo creo que no tenía con quién ir y dijo Me invitó a mí ese muchacho Y me llevó a ver las luchas a la luna olímpica Laguna Yo no conocía nada de luchadores ni de luchas Más que lo que veía en el cine, el santo Y esa vez, desde que me senté, pues empecé a ver todo el ambiente de la gente para allá y para acá Y ya cuando empiezan las luchas, los colores, los luchadores, agilidad, vuelos y todo eso Y ahí fue donde me impactó, desde la primera vez que yo vi el espectáculo de la lucha libre Me enamoré tanto que ya anduve buscando a alguien que me entrenara Ya después me hice luchador y me vine para acá, estuve en México, estuve en Juárez Y aquí fue una de las carreras, aquí un lugar donde más destaque por estar aquí en la Coliseo Duró bastante, como unos 10, 12 años aquí en la Coliseo ¿Son maestros en la lucha libre? Es un doctor de allá de Ciudad Lerdo El maestro se llama El Asterión Es un doctor de allá Él nos empezó a entrenar a muchos de los que ahorita andamos en el ambiente Y él fue mi profesor, el Asterión ¿Y ya de ahí, cómo eran sus primeros entrenamientos? ¿Nos vio pesados? ¿O si les empezó a gustar? ¿Cómo terminaba el entrenamiento? Ah, no, bueno, también el primer día que yo llegué Que fui a buscar a un, dentro de, ya las idas que yo iba a ver las luchas a, ahí en la Olímpico Anduve preguntando que dónde, que quién entrenaba Después ya con mucho tiempo, ¿no? Batallé para que me dijeran quién Y ahí estaba un profesor Y alguien de los, de los amiguitos de ahí me comentó No, oiga, ese es el profesor que enseña lucha Y él me llevó Le digo, oiga, señor, quería ver si me se podía enseñar lucha Y ahora, pues siempre dudan Más en ese tiempo Los, los señores grandes, los profesores Duran siempre En darle uno la oportunidad Porque Como es un deporte muy pesado Andrés, si nada más vienes ahorita y te vas a ir No, me dijo, no, está bueno Mañana te vienes y te traes tu chorito Ustedes ni suena, pues Saliendo del Hall en una bicicletilla Desde Torreón hasta Bonos Palacios Llegaba a las seis de la tarde Salía a las cinco del Hall a las seis Estaba yo ahí en la arena Y llegando ya, este, cuando Cuando llegué Estaba uno de los que estaban entrenando Todo vendado de De aquí, de las costillas Y ya cuando Me dio llegar el profesor Me dice, mira lo que es la lucha libre Usted sabe si se mete o O se arrepiente No, le dije, sí Yo quiero aprender Así fue como Como me decía La primera vez en la lucha libre Luego, luego Póngase por ese chorio Y los tenis Vámonos Suba para arriba Para arriba del ring Y a Puros Fregadazos Ahí a puro Bueno, se dice que es a puro A puro rendir Y luego me pusieron Con puros datos Que ya sabían Entonces pues me metían Una rastrada Todos los días Una rastrada Una rastrada Báñase y báñase Báñase y báñase Todos los días Era del diario Hasta que ya me fui poniendo Al tiro De ese jaleo ¿Y cuánto tiempo estuvo Estrenando lucha libre Para poder debutar? Como Como tres O tres años y medio Más o menos Hasta que Hasta que fue el debut ¿Y nos pudiera contar Con qué no pregunto Inicio En la lucha libre? Yo Primeramente fui Pantera del ring Pantera 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 normal Después yo tenía Una inquietud Como para Para trabajar Ya era luchador Ya tenía Para trabajar Pero de rudo Entonces me hice Un equipo Que viene siendo La vestimenta Así como estilo Karateka Con zapatitos Te acuerdas Las zapatitas Que usaban antes Así como Japoneses Y un pantalón bombacho Una máscara Con bigotes Así Luego Un pico Como oreñita De los japoneses Así De ese tipo Y en ese tiempo Yo Me puse octagón En ese tiempo Yo como En el Yo debuté En el 82 En el 84 En el 84 En el 85 Pasó eso Pero yo Duré nada más Como tres luchas Nada más Porque el promotor Ya me dijo No, no, no Tú eres técnico Tú no eres rudo Ah, bueno Pues bueno Ya después de eso Ya Haciendo Luchando Como Volví al de Pantera del ring Y ya fue Cuando vine para acá Me fui a México Al México Me llamé Safari Luego me llamé El hombre sin nombre Y luego Ahorita Es esto Cuando llega A la ciudad De México Bueno pues Panterito del ring Fue un ídolo De aquí Del norte Del norte Porque pues Lo veíamos En la época De la señora Lila Cabazos Sí Con unos llenos Impresionante Como panterito del ring ¿Qué fue lo que más Le dejó La lucha libre Aquí en el norte Antes de irse A la ciudad De México Bueno como panterito Eso fue Lo que a mí Me benefició Estar aquí La coliseo El haberme enfrentado A todos Los luchadores Que venían Precisamente De México Hacia acá Pero mi idea Siempre Está en México Desde la primera lucha Que yo hice Allá en Porque agarré Mucha experiencia Con todos Los luchadores Que venían De México Eso fue Lo que me ayudó Mucho Para cuando Ya me fui Para allá Ya llevaba Ya mucho Ya como Unos 15 años Y eso fue Lo que a mí Me ayudó Me benefició A mí Llega La arena A México ¿Y cómo fue Este proceso De dejar A Panterito del ring Y que naciera No mira Cuando nos fuimos A México Fuimos a una empresa Que se llamaba Promoazteca Primero era Promel Y luego Promoazteca Esa empresa Duró como un año Nada más En función En transmisión De televisión Y todo Duró como un año Un año y medio Parece Ya después de ahí Este a mí El profesor Blue Panther Me llevó a mí A la empresa Mexicana Lucha Libre Él fue el que me llevó Por eso Yo llegué A la arena A México Por recomendación Del profesor Blue Panther Y ahí Eso fue como En el 98 Más o menos Más o menos En el 97 Sí, más o menos En el 98 Y Entra a la arena México Debutó como Panterista del ring O debutó como EPS Al consejo Yo se suponía Que iba como Pantera del ring Porque así anduve En Promazteca Pero no Ahí no me dejaron Me propusieron El nombre ese Para hacerlo O sea Para hacer Una novedad Pues Como quien dice Un nombre diferente Entonces Por eso Se me puso El de Safari Ok Continuamos Inicia como Safari Y ¿Cuánto tiempo duró Con el personaje De Safari? ¿Me podría contar? ¿Como cuánto carnal? Ay ¿Señor? No Pues Yo Debuté como En el 98 O 99 En la empresa Duré un año Como en el 2000 Debuté yo Más o menos Duré Como Unos Tres años Con el de Safari Me imagino Como unos Tres años ¿Y de ahí Empieza Un nuevo En el 95 Yo me fui A Japón Y yo todavía Fui como Safari Cuando regresé Fue cuando Cuando ya traje Este personaje Si fue en el 95 ¿Y con esta Esta nueva facción ¿Me puede platicar Cómo empezó A iniciarse A crearse Esta facción De los Hijos del Infierno? Si Fíjate Esto también Es una Una historia De hace mucho También Yo creo Que siempre Tenemos la idea De pertenecer A los mejores Estar entre Los mejores En esa ocasión Este Yo tenía Como te digo El de Safari Después fui Hombre sin nombre Pero yo Yo quería más Yo quería más Quería estar más Arriba En ese momento Había una pareja En el Consejo Mundial De Lucha Libre Que era Averno Y Mefisto En esa ocasión Entonces Siempre Tuvía la idea De pertenecer A algo grande Pasó el tiempo Seguía yo Trabajando Y en un momento A mí me hablaron De la oficina Que Que deseaban Hacer un trío Ahí en la empresa Crear un trío Y por buena suerte A mí me tocó La elección Después de eso Ya se hizo Un concurso Para sacar Este diseño Un concurso Para que hagan Un diseño Para sacar El integrante Del trío Y ya se hizo El concurso Se ganó Un chavo De ahí De Coacalco El diseño El nombre Se mandó A hacer el equipo Me lo puse Y vámonos Para arriba Otra vez Sí Precisamente Ya como trío Pero ellos Ya eran Grandes luchadores Pero yo quería Estar con Grandes luchadores Y a mí me beneficiaron También De estar con ellos Porque De ahí Para adelante Vámonos Para arriba Y va para arriba Todo Va para arriba Cuando nacen Ya como tercia Hacia acá Pues conquistaron Campeonatos De tercias Fueron grandes Este Vieron grandes cátedras En aquel tiempo ¿Qué fue Cómo se Se realizaba O cómo se ponían De acuerdo De ustedes Para tener Una buena química Y que eso Se viera Arriba del cuadrilante No, no, no Es que Cuando Es que no se Se necesita La química Se necesita Ser buen luchador Preparado En el consejo mundial De lucha libre Eso es lo que se necesita Y al ser Buenos Buenos luchadores Bien preparados Pues no se necesita No se necesita Más que Trabajar Y trabajar Y trabajar Ya con el tiempo Nos fuimos entendiendo Con miradas Sabíamos que Desde que sabíamos Desde ahí ya se empezó Ahora sí ya se empezó Como lo que tú dices Para que quedaran bien No, pues Desde un principio Sabíamos que íbamos A triunfar Y eso fue lo que pasó Y ahora sí Hablando un poquito Del personaje ¿Qué significa El personaje de Pez? ¿Quién es? ¿De dónde Por qué viene? Porque vemos Que es una imagen Un poco Tétrica ¿No? Ruda Mamón Bueno Así me dijeron A mí me dijeron Que fuera ¿Qué? Culeo No, este Ah, chingón ¿En qué estábamos? Que el nombre de Pez Ah, el nombre de Pez Sí El Pez Es el ¿Cómo se llama? El dios de los herreros De antes De la mitología ¿Qué? ¿Qué es la mitología? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Mito lo celosía o qué? Bueno Mitología griega Era el que Les hacía las espadas El fraguador Como quien dice El de la fragua El que hacía Todas las joyas Les armaba Todos los Los cascos Todo a los A los guerreros Eso era Vámonos Vámonos Ya se fue El entrevistador Vámonos Ah Pues es una imagen Que es un poco Tética ¿No? Entonces A pesar de eso Pues ha tenido conexión Con los niños Porque los niños Se han identificado Con estos personajes ¿No? ¿Ya cuántos años De esta facción? ¿De qué? ¿De luchador O con esto? Con esta facción De los hijos De la verdad ¿Cuánto? Unos Pues yo tengo que Como en el Como en el 2000 Fue cuando empezamos Ustedes Ellos ya eran En el 2001 Ya empecé Bueno Entonces era como En el 2005 2004 2005 Ah sí cierto Sí es que yo empecé En el 2000 Te decía Pero sí Había haber sido Como en el 2004 2005 Más o menos En el 2005 Porque no te estoy diciendo Que yo me fui a Japón Y yo iba como safari Y cuando Permítame 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 Entonces Yo me fui Para allá Para Japón Y cuando regresé Ya me quitaron En el de En el de El de Me quitaron El de El de Safari El hombre sin nombre Y entró Efesto Fue en el 2005 Con este nombre Desde el 2005 Para cerrar este bloque Muchas gracias Preguntas que hay que hacerle Pero pues el tiempo Nos impide ¿Qué es lo que más le ha dejado La lucha libre en general Desde Safari Hombre sin nombre Pandera ¿Qué es lo que me ha dejado O qué? Sí Desde que usted inició Desde en la Coma De Monterrey Y en todos lados Hasta llegar a Ahorita A ser uno de los De los consentidos Del público ¿Qué es lo que me ha dejado La lucha libre Un chingo de chingadazo Estoy todo Madravia Ya traigo Muy golpeado Todos estamos muy golpeados Es un riesgo que Mira Camírale para allá Para que veas Para que veas Como Quedó como La señora De ahí Del chavo No, no Pues que Me dejó Satisfacción De conocer Mucha gente Aquí En el norte Allá En todo México Nacional Salir a otros Países Una satisfacción Buena Que conoces Mucha gente En todos lados Eso es lo Lo que deja La lucha libre Y Y pues Fama Mientras Tienes El momento Nada más Porque esa primera Pasa tan rápido Que de repente Ya cuando acuerdas Ya pasó Así que Eso es un momento Nada más para vivirlo Eso es todo Lo que tiene que pasar Con la fama ¿No? ¿Un mensaje a la afición De todos estos años De la reunión? ¿Qué tiene que ser al público? ¿Agradecimiento? ¿Contento? Ah no Pues claro Lo que te digo Un agradecimiento Muy grande Porque por suerte Me tocó ser luchador ¿Te imaginas? Y haber conocido Mucha gente Aquí Tenía una porra Aquí yo De aficionarios De las primeras Yo creo que Si no De las primeras Y a todas Yo les agradezco Porque ellas También Se ocupaban Muchas cosas Aquí Por cosas De llevar Este Donas No Regalos a los niños Pobres Y todo De eso se encargaban Y yo los apoyaba Pues digo Muchas satisfacciones Que también ellas Me dieron Y la gente La gente Agradezco a todo El norte Porque el norte Fue donde Donde me dio a conocer Allá en México Sin estar allá Ya me conocían Cuando yo los enfrentaba A luchadores Y un saludo a todos En general Ya nomás Como ya se me se resecó La garganta Necesitaba una caguama No sé si la tengas Por ahí Bueno pues muchas gracias Efecto Entonces pues con esto Despedimos Y gracias por la oportunidad De poder entrevistar Y hasta gracias a ti Porque me viniste a despertar Estaba bien dormido Sobre reza Ahí estamos Sobre Efecto